Lo que es lo que le da el sabor, y fíjate, yo lo estoy cuidando tan bien, yo le exprimo los tostones a diario en una servilleta antes de dárselos. Yo creo que es como por una cosa así que es como los triglicéridos, que yo creo que son como... como que un parásito, ajá, un parásito que te hace daño si te comes la grasa y te hace daño así por dentro, como las hombrices, que te hacen daño si te comes la azúcar así de helado. Pero mira para todo es su límite, porque para el día de acción de gracias yo voy a adobar el tabo con manzaca y achiote y un poco de agua, que esa es una receta del de ese quien, ese que tiene el postito de los pinchos ahí por afuera de los comités de los políticos, y ese tipo está por ramo de billetes. Pero fíjate, todas las rutas lo llevan a uno a la mesura y uno tiene que llevar un relleno en masa.